Yo solamente pienso en ti Ven, ya no vienes más, ven mi amor Estoy así, tan solito No sé qué hora marca el despertador Desperté con tu corazón Esto no es amor, soy tu amor Estoy hablando bajito No sé qué hora marca mi corazón Desperté con el despertador Obsesionando Con tu reflejo en cada cosa que veo Obsesionando Las olas del mar me llaman con tu voz Veo nuestros besos por televisión Vivo tan obsesionado Alta tensión Obsesionando Obsesionando Ven, no vi caminar Obsesionando Y me estoy olvidando por pensar solo en ti Vivo por amarte la imaginación Vivo tan obsesionado Alta tensión Ven, ya no vienes más Ven, ya no vienes más, ven mi amor Estoy así, tan solito No sé qué hora marca mi corazón Desperté con el despertador Obsesionando 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 Que no vi caminar Obsesionando Y me estoy olvidando por pensar solo en ti Vivo por amarte la imaginación Vivo tan obsesionado Alta tensión Oh, 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 oh Obsesionando